Estamos platicando que Alfredo Adame trae bronca con Laura Bozzo, pero también trae bronca con sus hijos, porque dijo que ya no los va a incluir en el testamento y miren lo que dijo. Alfredo Adame dejó en claro que desde hace un año decidió sacar de su testamento a los tres hijos que tuvo con Maripaz Banquers, a quien incluso ya maladrona, pues asegura se quedó con muchos de sus bienes. Ya se quedó con una Hummer, ya se quedó con un Mercedes, ya se quedó con tres coches que eran de Uber, entonces pues ya se quedó con todo, se llevó todo lo de la casa, la casa cuando se fue la dejó vacía. ¿Y la relación con tus hijos continúa? No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. ¿Cómo que no son tus hijos? No, no son mis hijos, no son mis hijos, no llevan mi sangre y no son mis hijos. ¿Ya los desconoces? Yo los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Tremendo. No, tremendo nada, tremendo nada. Sí, pero ¿por qué aseguras que no son tus hijos? Bueno, porque yo no quiero que sean mis hijos. Pero de sangre sí, claro. Bueno, pues no sé, pero mi sangre no es así. Pero los desconoces... Ya no se metan en esos rollos, hombre. Un hombre como tú, Alfredo, teme quedarse solo. No, no, yo vivo feliz de la vida solo, siempre he sido muy solitario y vivo feliz de la vida en mi casa, hago mis cosas, proyecto mis cosas, no le tengo que andar rindiendo cuentas a nadie y para hacerme más feliz no le voy a cargar la mochila a nadie. El actor dijo sin pelos en la lengua que fue una lástima que Laura Bozo no cayera en la cárcel pues él deseaba verla muerta. Una mujer que traía un archivo terrible de delincuencia en Perú llega aquí a México y aquí se pone a hacer sus cosas. Y todo lo que ha hecho, todos los actos delincuenciales, porque es una delincuente, todo lo que ha hecho y bueno, pues que le dieron un... Yo en el diario oficial nunca he visto un amparo, porque se publican. Pues eso es lo que yo deseaba, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y si se va al infierno, espero que se quemen leña verde en el infierno. Acuérdense, la mujer que vino a hacer aquí a burlarse de la familia mexicana, a denostar, humillar, a hacer cosas perversas y malvadas. Yo le filtré cinco audios donde dice que ya se quiere largar de este puto país de mierda y que los mexicanos somos unos pendejos. Y empezó a traer peruanos, quitándole el trabajo a los camarógrafos y a los editores y a los productores asociados y todo, mexicanos. Y siempre dijo y hasta le pegó a alguno de su personal, les pegaba y les gritaba y los ofendía y todo. Pues ¿quién se siente esta? Todo para la mujer, Berenice.